El caso en el que el gobierno coreano tuvo que pagarle a unos estudiantes literalmente por un error de 3 minutos. Hay un examen que se llama SUNUN, que es el examen nacional, medio importante porque te define a qué universidad podés entrar dependiendo del puntaje. En el 2020 hubo un caso en el que el profesor se confundió y retiró el examen de una materia 3 minutos antes del horario indicado. Cuando los supervisores estaban recogiendo los papeles, el profesor se dio cuenta del error, así que devolvieron los exámenes y adicionaron 2 minutos más. Algunos estudiantes quedaron muy enojados por lo que sucedió y demandaron al gobierno, a la ciudad de Seúl y al profesor y pidieron una recompensa por un total de aproximadamente 80.000 dólares. ¿Qué sucedió al final? El juez le dio la razón a los nuevos estudiantes que hicieron la demanda y ordenó que el estado les pague unos 1.800 dólares aproximadamente a cada uno y en cuanto al profesor, que cometió el error, no tiene que pagar nada porque consideraron que no había sido intencional.